Oye, oye, infamosos Rojas y los infamosos del barrio, ¿cómo la gozan con los de Aquino? ¡Luis Cárdenas DJ! Oye, Jorge Herrera, el infamoso Yo-Yo Y la pequeña y famosa Edith En Manhattan, Nueva York Oye, oye, oye En Brooklyn, el infamoso Tasmania Alex Vicente, el infamoso Jordan Allá en el Bronx ¡Luis Cárdenas DJ! ¡Luis Cárdenas DJ! Música Infamoso Ignacio Y la Dinastía Gutiérrez En Cholulita, Puebla ¡Huepa! Música 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 Música